esto es por aquí te acabo de ver estás aquí es muy buena alarma hace mucho daño me gusta eso como pueden ver chicos no se encuentran de regreso al canal y les voy a mostrar la nueva actualización del roblox phantom forces vamos a hablar rapidito de las partidas para ir a entrar a la partida que está acabando ya pero bueno ahora se puede votar por la partida se puede portar por dos cosas se puede votar por el mapa estos son los que tienen barrotando y por el modo de juego también además de eso tenemos un nuevo mapa y esta nueva arma esta nueva arma es la fal 50 o 50.00 es de nivel 107 yo la compré así que me quedé sin dinero y vamos a jugar un poquito para que vean un poco cómo es el mapa el mapa la partida va a acabarse en 20 segundos nada más así que vamos a intentar probar un poquito cómo es su mapa enorme automática colores automática esto no me lo esperaba eso no me lo esperaba pero la partida va a acabar simplemente quería ver un poquito las dimensiones del mapa vamos a probar lo del cambio de mapa ver si lo hace bien vamos a perder obviamente y es que tuve que vender todas esas skins y todo eso para toda la skin que tenía tuve que vender prácticamente para sacar los seis mil dólares que vale el arma aquí tenemos la cómo funciona esto pueden votar adicional a eso tenemos que se han mejorado los modelos de las armas en tercera persona lo cual me gusta muchísimo y se añadió lo de votar por lo de votar por el mapa y eso se añadió ahora lo cual me alegro porque hacía falta hacia hacia bastante falta vamos a ver si por cierto esto viene con algún attachment disponible no hay que desbloquearlo todo es automática lo cual me sorprende bastante no pensaba que iba a ser automática sinceramente pero no me quejo no me quejo para nada se puede votar por el modo de juego que es algo que me gusta yo creo que es el yo creo que le tocaba ya yo creo que ya ya la gente estaba diciendo como que ok supongo no sé qué pasó hay que obviamente jugarla probarla un poquito como son los métodos de disparo la munición la puntería brinca un montón por el momento no sé si es que no le he cogido el truco o que no tengo ninguna mira pero vamos a ver un poquito en suburbia y si le gusta esto y si le gusta la partida la henry es tremenda arma también si quieren que traiga una partida con ella también si quieren que traiga una partida jugando en mirage ahora que se puede escoger un poco el mapa pues sería un poquito más fácil el arma es muy poderosa hace 47 a 32 lo que es bastante grande para un assault rifle por lo menos eso me parece a mí en la munición no es mucha pero es suficiente para mantener la partida normal es muy buen rifle me veo usándolo bastante lo cual ya ya dice mucho ufff y si este se me llega a escapar hubiese hecho la pentagill ahí pero no importa el lag parece que se arregla un poquito así que vamos a jugar llevo como 8 horas intentando grabar esta partida porque simplemente el lag no me dejaba pero con una razón me spotearon no sé de dónde pero bueno esto es por aquí te acabo de ver estás aquí dónde vas es muy buena el arma hace mucho daño me gusta eso ok eso está bien perfecto hay que obviamente cogerle el truquito ya más o menos estoy dominando el recoil que es lo primero que tienes que dominar de un arma madre mía contra quien estoy jugando 106, 124, 125 no está mal no está nada mal por alguna razón nadie de mi equipo está jugando lo cual me parece un poco extraño o todo el mundo está o todo el mundo tiene deshabilitado esa opción de salir o algo así no lo sé es un poco extraño muerto y mate a alguien más con la escopeta puede ser con la granada yo no sé cómo me está disparando este yo ni lo había visto me están reventando pero cuando digo reventando digo reventando pero bueno por lo menos les traigo el nuevo estamos perdiendo pero de una manera asquerosa todavía yo no he ni tocado el punto ni tan siquiera he tocado el punto he podido es muy bueno porque tengo porque tengo este ok me dieron algo para el para el deagle pero yo quiero jugar con este así que vamos a tengo que cambiar el deagle no sé por qué ando con el deagle con la deagle como le quieran decir ustedes es un poco extraño andar con esa arma pero bueno capturamos el punto lo cual es algo ese se lleva un tiro de la frente lo cual también es algo vamos a subir aquí arriba en serio no murió yo juraría que moriría con tres disparos de estos pero ya veo que me equivoco muerto ok ya me gusta ya conseguí una mira un saludo para www rapid suscriptor que está en la partida ya conseguí una mirita vamos a ver si es la z a punto que tampoco es demasiado bueno pero ya después que podemos lol what the fuck eso es un bug me veo aprovechándome esta arma me veo sacándome partidas está muy bueno me gusta por el momento me está gustando es bastante leal es una mierda a veces pero le acabo de dar con un battle y no lo mantengo en serio 13 de 8 es es una partida un poco malita obviamente es la primera vez que juego con esta arma así que pues me va a tomar un poquito de tiempo pillarle un poquito el 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 feeling al arma ese es el del no los puedo matar a todos no los puedo matar a todos y mi equipo está mira eso tengo 6 de mi equipo que están entrando ahora o no sé no sé qué demonios están haciendo sinceramente te acabo de ver te acabo de ver cuántas palas tiene la arma 30 20 lol esto eso es una razón eso es algo que no me gusta pero creo que puedo manejarme por el momento que hace mucho daño y es automática lo cual la hace aún mejor una triple ahí ricolina muy bien el yomo está calentando cabezas con la fal nueva y la estoy probando porque por eso mismo porque la puse en semi automática what the fuck cuando la puse semi automática hola alguien me puede decir parece que podemos ganar y toda la partida esto me gusta el nuevo mapa de mirage lo quiero traer pero lo quiero traer en una partida ahí jugando puede ser un mapa muy bueno para jugar con un sniper así que ya les digo si llegamos a 40 likes si llegamos a 40 likes que se que podemos hacemos reto de sniper en mirage en el mapa mirage y vemos que tal no 40 likes importante los 40 likes muerto esta de la voy a coger la henry para que la vean un poquito que me la han varias personas me la han pedido que la traiga y yo con mucho gusto la voy a traer un poquitito pero nada una cosita de nada porque no soy muy buena con ella de hecho esta es como creo que la segunda vez que la uso creo que si mate a alguien una vez fue mucho vamos a ver si podemos matar a alguien simplemente un disparito para que la vean un poquito las personas que no la han visto le di a mi no me mientas a mi no me mentiste se puso la fal es que la fal esta arma esta es chévere se mueve bien baja bien la vida el recoil se puede controlar bastante fácil y no se me esta gustando las primeras inspecciones del arma obviamente es bastante cara si no tienes el nivel pero es lejos de eso si tienes el nivel revientas revientas mucho un saludo para Rax999 también suscriptor y yo creo que pudimos emparejar la pelea un poquito así que yo estoy muy contento con esto no se si llegara a durar toda la partida pero bueno vamos a tirar una granada para la zona porque veo que se esta acercando gente pero un par de esos acabo de ver alguien por ahí también muerto yo juraría que lo mate con mi granada pero bueno si el juego dice que no lo mate no lo mate punto y final 20 balas eso no me gusta para nada porque yo yo gasto las balas mucho porque yo no apunto muy bien hay que ver como se comporta también en semi jugando a usarla para disparar para disparar desde lejos hay que ver como se comporta claro está kill romper que hace este tipo ahí vamos no 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 uff casi casi así me tenía que tirar pero es que todavía no sé por qué sé jugar bastante pero todavía me falta mucho para aprender todavía no he estado practicando un poco el 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 cosa ese de correr rápido así me sale a veces a veces no me sale todavía tengo que practicar mucho así que ahí está tenemos un láser muy bien muy bueno es un una cosa que necesitamos obligatoriamente en el arma un láser para disparar desde la cadera que es muy importante disparar desde la cadera con esta arma me acabo de matar con la granada soy imbécil está ahí arriba en el techo pero bueno para ahora hay ningún problema hace mucho daño el arma pero bueno las 20 balas esas no me convencen mucho pero quiero ver su opinión chicos ya la han visto más o menos la han visto jugar con ella ya saben más o menos cómo se controla de hecho si alguno de ustedes ya la tiene pues me lo comente me dice un poquito sus opiniones también que a mí me gusta esto de que la gente opine y para eso yo compro las armas la mayoría de las armas que compro simplemente las compro para que mis suscriptores vean la partida y digan ah pues me gusta la voy a comprar otra arma que quiero traer partida es con la SCAR HMAR creo que es si creo que se llama así es muy buena ¿a dónde vas con esa mierda de arma? bueno aquí va alguien muy buena Nicky2003 muerto te manda un saludo a tu familia por favor debo inverte juraría que vi a alguien por acá no vas para ningún lado Nicky a Roblox Expert que se yo que madre muy bien otro muerto ¿por qué campean? si te puedes puedes campear desde aquí mucha madre loco what the fuck que tiraco me dio que reventada de culamen vienen de acá los malos no recuerdo creo que sí puede ser no lo sé al contrario vienen de acá granadita por el pasillo esa granada siempre por este pasillo siempre se llevan a alguien o al menos casi siempre normalmente vamos a dejarlo normalmente se llevan a alguien vamos a ver si veo a alguien por aquí que pueda pillar acabo de ver un par de gentes ahí campeando un poquito la zona muerto muerto perfecto el yomo reparte caña con la digo el nene toca no lo había visto ni sabía que estaba ahí no sé ni cómo me vio 30-15 hemos mejorado un poquito de partida sinceramente estábamos bastante mal y ahora la remontamos y no tan solo la remontamos sino que vamos muy bien vamos muy 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 bien así que una victoria para el yomo nos matamos de toda la vez la Chris Vector también es un arma que me han pedido mucho que la traiga al canal la voy a traer estoy aún lidiando con un par de cositas de las armas que no me convencen mucho qué susto me diste loco ¿en serio? ¿dónde vas? es que es difícil es difícil esas 20 balas me tengo que acostumbrar a disparar y recargar porque yo soy muy malo apuntando y normalmente necesito más de 15 balas ¿en serio no te mueres? ¿en serio no te mueres loco? te vas a morir de una vez 20 balas no sé si no sé si probarla vamos a probarla en semi vamos a probarla en semi lo que queda de partida a ver si puedo matar a alguien en semi el arma voy a ponerla en semi ¿dónde está este infeliz? a ver vamos para acá me gusta en semi parece un poquito más tranquila pero si se puede usar como semi como si fuera un tipo scar puede venir muy bien tipo scar no tipo a ver si me va a alguien antes de que se acabe la partida si no pues será para la próxima es muy leal a la puntería me gusta eso a ver uy 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 pues bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó leopente al like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós